bueno mi gente torero en la calle no miren blanco papi todos los días les prometido antes fue hermano esté bien una iglesia hoy todos estos días santos uno nuevo bien 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 bueno mi gente digamos acá la gente ya empieza a saludar viene uno y ya le empiezan a gritar desde allá me están gritando que todo ello todo bien ya rimo por el lado bueno que está que me tiran por el lado malo digamos bueno está ahorita ya estaba en la principal en la ermita para mí la principal y templo de aquí de cali la ermita para que salen los vídeos vuelvo y repito y sigo insistiendo yo insisto e insisto que esa iglesia y bueno es que me quedo aterrado mentira torero pero es que en la administración pasada hubieron dos dos montos de plata grandísimos para arreglar el templo y no le tocaron un pincel así con pintura no le hicieron nada donde está la plata y les dejamos los expertos los que saben todo donde está la platica uno más o qué paro que san juro hermoso todos los templos de estado aquí en cali todos hermosos y el que más quieren visitar los turistas aquí que es el que es la ermita qué pena ahorita yo de guayá y me dio pena y los turistas medio esta pena porque los turistas me decían que un templo tan hermoso de eso y todo destruido destruidos que vengan y vean lo que no la calle no habla mentira yo todo lo que digo es porque es realidad yo ando en la calle yo ando es día a día 24 7 en la calle muchos pero me buscan mucho y tomando bien o llámenla torero vea que todos los vídeos llegan donde tienen que llegar y espero que siga existiendo todos estos días santos para que la ermita si Dios quiere ahora que venga él mi amigo él y se ponga de acuerdo con la doctora filian francisca que directo les voy a decir y estos vídeos les diga yo hermano vamos a arreglar eso por lo menos vamos a arreglar eso ya con el código 16 que están de llenos ahí